El Museo Cementerio Central Centro Patrimonial está ubicado en Bogotá en el barrio Santander en la avenida El Dorado con Carrera 20. Fue construido en los años 80 por Pío Domínguez y Nicolás de León bajo el mandato del presidente Francisco de Paula Santander. En 1836 fue puesto en servicio por el gobernador Rufino Cuervo. Para finales de los 90 es declarado Patrimonio Cultural por sus destacados monumentos como el Cenotafio de Gonzalo Jiménez de Quesada, la escultura de bronce de la Piedad y la escultura del dios de tiempo Cronos de la entrada del cementerio. El cementerio central tiene una importancia histórica ya que es el primer cementerio en la ciudad, ya que inicialmente los muertos se enterraban en los altares de las iglesias. Entonces a principios del siglo XIX con Simón Bolívar salió un decreto para que se crea el cementerio central y pues hay un choque y un cambio cultural en la forma en que van a enterrarse los muertos. Hay personajes muy importantes dentro del cementerio desde muchos ámbitos, poetas, músicos, políticos, militares. Entonces básicamente uno dentro del cementerio puede contar todo lo que es la historia del país desde la república hasta nuestros días. Todos los temas que ha pasado el país desde la violencia, desde los cambios sociales, hay presidentes muy importantes, está por ejemplo también un tema importante como Carlos Pizarro que fue el comandante del M-19, hay muchos líderes comunistas también en el cementerio. La arquitectura también tiene todo un sentido dentro del cementerio, hay un sector del cementerio que es la elipse y que si tú lo miras desde arriba del cementerio o en planta como se dice pues ves la forma de una elipse que eso traduce en un tema también representativo de cómo pasa de estar vivo a la muerte, eso significa la elipse, cómo se trasciende a otro momento de los muertos. Bueno, en el museo central estamos recopilando esta parte de la historia de nuestro país, eso hace importante el museo, porque nos va a hablar del origen de esa población, nos va a decir, nos va a hablar de nuestros ancestros, vamos a conocer las culturas. El cementerio además de ser un sitio para la muerte también hace parte de la identidad del sujeto, simultáneamente de una ciudad inteligente porque aporta a sus ciudadanos cultura. El concepto de una ciudad inteligente es una ciudad que utiliza los recursos para invertirlos en tecnología y de esta forma garantizar a los ciudadanos una última calidad de vida y también esto ayuda a que garanticen desarrollo sostenible de la ciudad. Bueno, para mí una ciudad inteligente es aquella que utiliza las tecnologías para su desarrollo y para ayudar a la población. Las ciudades inteligentes, al ser centros de desarrollo tecnológico que busca que los ciudadanos se integren y sientan responsabilidades o entorno, deben procurar que cada sujeto comprenda cómo su medio contribuye en su construcción de identidad. El cementerio central como patrimonio y representación cultural tiene un papel de dar y recibir en una ciudad inteligente. Dar porque ofrece conocimientos de la religión, historia y sociedad, también porque hace de Bogotá una ciudad competitiva. Según el Mintix, una ciudad inteligente se caracteriza por su competitividad. En materia de turismo, la competitividad significa proyectar una imagen positiva hacia el exterior y provee a los turistas seguridad, comodidad y bienestar. Cuando se logra lo anterior, la competitividad se amplía a inversión, servicios e infraestructura. En cuanto a recibir, el cementerio central tiene la certeza que sus héroes de guerra, la élite y el pueblo no serán olvidados.